El cardo santo o el chilacote, científicamente llamada argemone mexicana. Es una planta nativa de México y Centroamérica prácticamente. Pero los conquistadores cuando anduvieron en nuestras tierras, se encargaron de llevarla a todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Y es muy común verla, desde el patio de nuestras casas, a la orilla de las calles, de los caminos, cerca de cultivos. Está muy bien adaptada a las zonas perturbadísimas. Y por esta razón se le considera como una maleza. Pero esto no le quita la importancia ecológica que tiene. Fuente de alimento para los insectos que la polinizan. Y no le quita la belleza exótica que tiene, con su tallo espinoso y su flora maría que resalta sobre todo. Y precisamente su flora aparece entre marzo y abril. Ya nos está anunciando que se acerca la época lluviosa. Contanos, ¿ya has visto el cardo santo? Échate ese dato a la bolsa.